Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 18 al domingo 24 de junio del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien, que estés disfrutando del fútbol, del mundial. Yo normalmente no soy muy aficionado al fútbol, pero bueno, cuando son con tiendas tan internacionales, pues se me agrada verlo. Igual el día de mañana, el día 17, el domingo, va a ser Día del Padre aquí en México. En otros países no tengo idea qué día sea, pero bueno, vamos a honrar a nuestro Padre y a nuestro linaje también este día. Y bueno, empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. Como sabes, comienzo con las de la Virgen María, que son estas de acá. Y voy a intentar que sea corto a este video, que no sea tan largo como el de las veces pasadas. Me guío por mi intuición. Lo que sí voy a hacer es, como en la última ocasión, incluir el video en el que se nos pide que meditemos o recemos del día... Yo no me acuerdo viendo las fechas, creo que del 9 de agosto al 19 de agosto, por la paz de nuestra tierra. Lo puedes ver al final de este video. Muy bien, de mis cartas, escojo tres cartas. Una para comienzos de la semana, una para mediados y una para el fin de semana. Y por último, en esta ocasión, decidí utilizar las cartas de la sanación con ángeles, que son estas de acá. Y escojo una carta para saber cuál es el mensaje adicional de los ángeles para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo. Cumplen años. Muy bien. Entonces, empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana, Family, Familia. Así se ve la carta. Y dice, I pray for my family and give this situation over to God for answers, support and healing. Yo oro o rezo para que esta situación con mi familia se la entregue a través de esta oración o plegaria a Dios para recibir respuestas, apoyo y sanación. Y, bueno, la familia, aparte de la familia biológica, la que nos formamos a través de amistades, también, pues, es la humanidad, ¿no? Somos una gran familia y, bueno, mucha gente no quiere entender esto y hace distinciones y hace definiciones y enjuicia y hace diferencias, ¿no? Entre razas, credos, ideologías y demás. Entonces, bueno, trabajar a la familia. Entonces, empezamos con la lectura. Para el día lunes y martes, la carta dice, Crecimiento, conciencia. Y es el Arcángel Satkiel. Y dice, Arcángel Satkiel, Ayúdame para que mi crecimiento y experiencias sean sutiles y amorosas. Vivo en conciencia y expando mi luz. Así se ve la carta. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, Maestros Ascendidos. Recuerda, este año nos piden la segunda maestría. Y dice, Arcángel Metatrón, Yo, Metatrón, al igual que los otros maestros ascendidos y ángeles, te apoyamos en tus tareas. Reconoce al gran maestro en ti. Y esto es muy, a pesar del ruido, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté pasando. Reconocer el poder que tenemos dentro de nosotros y que somos maestros. Y que tenemos esta gran luz. Y podemos ir a irradiar esta luz hacia los demás y hacia nosotros mismos. Mantener la serenidad, la paz, la paciencia, trabajar la paciencia y el amor incondicional. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, Milagros. Y dice Arcángel Gabriel, Los milagros existen, prueba de ello es tu existencia. No dudes, sé tú. Imagina, sueña, decreta y suelta. Nosotros hacemos el milagro. La meditación del jueves también salió la carta del milagro. Entonces, bueno, una vez que aterrizamos y nos ubicamos dentro de nuestra realidad, dentro de nuestro plano, trabajamos a la familia, de manera armoniosa, a través de la paciencia, a través del amor, reconociendo que estamos teniendo un crecimiento y un cambio de conciencia, trabajando como maestros, obtenemos o cosechamos el milagro, el cambio. Hay veces que una situación parece que no tiene salida o que no tiene un resultado favorable. Y bueno, es cuando vemos que sí lo tiene y lo vemos como un milagro. Muy bien, como carta adicional, los ángeles, o mensaje adicional, los ángeles nos quieren dejar saber. Celebración, celebration en inglés. Ya lo traduje de la española en inglés, ¿qué tal? Entonces, bueno, celebración. Celebremos la vida, celebremos que somos maestros, celebremos todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que queda bastante claro. Es de trabajo interno esta semana, pero un trabajo bello. Y a mí me hace mucho hincapié la carta de la familia, o sea, de la unidad. Hay veces que necesitamos de los demás y no cerrarnos a esa oportunidad que nos brindan los demás. Es cierto que podemos brillar a través de nosotros mismos y solos, pero a veces es más fácil brillar con los demás. Entonces, si el universo nos presta la guía, el apoyo, la luz, el conocimiento, la experiencia a través de los demás, acéptala y no te cierres a esa posibilidad. La unidad es importante. Como estamos viendo, se está polarizando cada día más el mundo. Entonces, al contrario, ¿no? Volvernos más uno con el universo y aceptar que somos parte de ese universo y ese universo vive dentro de nosotros. Entonces, bueno, expandir nuestra luz hacia los demás, conectarnos con los demás. Y un ejemplo muy breve es, si ves, la mayoría de los artistas, sea Picasso y Salvador Dalí, como pintores o quien fuera, si ves, igual en la época en México, ¿no? Siqueiros, Diego Rivera y demás, se conocían, trabajaban en conjunto, ¿no? Uno en contra del otro. Claro, el ego sí estaba de por medio en algunas situaciones y había competencias y es un poquito como con el mundial de fútbol, ¿no? Depende desde qué ángulo lo veas. Si lo ves como una competencia y yo a veces me entristezco cuando leo una nota de que alguien se suicidó porque no ganó su equipo o se lo toman tan a pecho que dices, bueno, ¿cómo es posible que cometan un acto, no? Y se lo tomen tan, tan a pecho. Es bonito el festejo, la celebración, el juego, la diversión, el entretenimiento, el que sea algo que te apasione, pero dentro de cierta mesura, ¿no? Ya cuando se va al extremo del fanatismo y que alguien se suicida por una situación así, entonces, bueno, ya tiene un tinte sumamente negativo. Y yo creo que así es la vida, ¿no? El saber cuando se nos brinda una oportunidad, volviendo al ejemplo de los artistas, ¿no? Y que, pues no sé, fulanito conoce a tal mecenas y la apoya y así ha sido, ¿no? Con Peggy Guggenheim, por ejemplo, que apoyó mucho a Pollock. Y bueno, me vengo enterando ahorita que Pollock es uno de los artistas más cotizados mundialmente y creo que el último cuadro de él se vendió en 400 millones de dólares. Y cuando estaba en vida Pollock, ya al final de su fase, como bebida, pues vendía bastante bien, pero como en 20 o 50 mil dólares un cuadro. Y nunca se imaginó que llegaran a adquirir ese valor, ¿no? Pero fue impulsado a través de Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim es la que decía tienes que pintar y tienes que hacer y demás. Y si no, él, bueno, siendo alcohólico, de por sí no hubiera hecho gran cosa y hubiera dejado su talento ahí. Pero es importante reconocer cuando tenemos estas almas que nos ayudan a impulsarnos, son como trampolines, ¿no? y no es tomar provecho de una situación en el sentido negativo, sino en el positivo. Claro, aprovechar que nos están brindando la mano y que podemos ir subiendo. Entonces, bueno, volviendo a la familia, es reconocer a ese maestro que hay en ti. Y recuerda, siempre va a haber alguien que sea peor y alguien que sea mejor que tú. Yo lo veo con la pintura, a mí me divierte, me gusta y veo algunos maestros que pintan y dices, wow, ¿cómo logro eso? Y siempre va a haber alguien que sea mejor que el que estás apriendo. Entonces, si lo ves desde un punto de vista de competencia, bueno, pues te puedes frustrar y puedes decir ya aviento la toalla y di mi mejor esfuerzo, pero pues no puedo pintar como Salvador Dalí o no puedo pintar como Leonardo Da Vinci o X artista. Pero no se trata de eso, se trata justamente del proceso de que te encuentres, qué es lo que te agrada hacer, cómo hacerlo, divertirte y si puedes vivir de eso, qué bueno. Entonces, bueno, ahí es donde interviene el ego o donde reconocemos que el ego no debe de jugar una parte tan fuerte dentro del asunto. Bueno, te deseo una muy bella semana, no quería alargar mucho este video, creo que lo logré, o por lo menos a comparación de otros. Y recuerda, puedes hacer una mejor versión de ti cada día. Te mando un abrazo de luz, hasta la próxima ocasión. Namaste. You are infinite consciousness. In you is the power and the essence of the divine. Your conflict is the conflict of the world. Your peace is world peace. When you awaken to the beautiful state of peace within your consciousness and meditate collectively, the power of the phenomenon flows through you. You generate a divine force field that can minimize war, minimize communal conflict, minimize violence against the innocent and the children. You become instruments of peace. Your own family becomes a haven of peace. Let us all come together at ACM for 10 days in the month of August for the World Peace Festival to create a shift in human consciousness towards peace starting on the 9th of August. ACM would amplify the immense peace energies generated by the meditation of thousands of people. This power would converge and culminate on 19th of August. On this day there would be 7,000 peace energy centers across the globe where 7,000 peace flames are lit. From these peace energy points sitting around these peace flames hundreds and thousands of people will join those in ACM in India in the meditation for world peace to create this massive shift in consciousness. Prepare yourself to be a peacemaker through the peace deeksha otherwise called the oneness peace blessing by sharing it with 49 people before the 19th of August. Create a peace energy point. Join the sacred mission and heal a world that is crying for peace. Go to the end of school. Go to the end of school and try to get Go to the end of the school Gracias por ver el video.